Hoy nos encontramos en el municipio de Tonalá, donde estamos construyendo la unidad médica del Rosario, la cual todavía se encuentra en proceso de construcción, lleva un 68% de avance en general. La misma contará con área de accesibilidad influyente, área de rayos X, área de dinaroterapia, curaciones, somatometría, sala de choques, laboratorio y observaciones. Así también contará con un espacio para el área de ambulancias, un estacionamiento público. Esta unidad médica va a beneficiar la atención y los servicios médicos para los habitantes de la colonia El Rosario Tonalá y los vecinos aledaños a ella. Gracias por ver el video.